La música siempre ha estado en la punta de lanza de las civilizaciones. El violín siempre me acompañó desde mi tierna infancia por la influencia que tuve de mi padre. Mi padre era violinista, de tal manera que mi gusto musical se fue definiendo a través de este maravilloso instrumento que es el violín. Yo siempre he dicho que yo recibí de Dios a través de mis padres básicamente estos dos dones. Uno es la música y otro, el más importante, es la fe. Me fue formando una conciencia social que prácticamente la tengo tatuada en el corazón. La música tiene un gran poder de transformación, un gran poder que transforma a la sociedad. Porque es invisible y no necesita palabras y va directo al corazón. Pues sin duda tengo los ojos puestos en lo más vulnerable y lo más bello que tiene un país, que son sus niños y sus jóvenes. Pero bueno, para mí era bien importante la línea que quería seguir, que era formar a niños que menos tienen a través de la música. Eso era fundamental. Y bueno, providencialmente pudieron contactar a un director de orquesta que vino hace dos años y medio a dar una conferencia a Puebla. Este director de orquesta se llama Benjamin Sander. Venía de Boston, en Estados Unidos, y bueno, aceptó venir a echarnos un vistazo en uno de nuestros ensayos sabatinos. Y allí vio lo que nosotros hacíamos, le encantó, vio creo que rasgos de mucha autenticidad. Y después, más tarde, después me enteré que había platicado con el señor Ricardo Salinas Pliego. Y le había propuesto que se interesara en nosotros. Y el señor Ricardo Salinas Pliego se interesó, mandó a llamar, nos mandó a llamar. Y se presentaron estas dos personas, Mónica y Lenis, con el señor Salinas, y el señor Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca. Y ellas le dijeron lo que yo venía haciendo, lo que estaba haciendo, y lo que nos gustaría hacer, inspirándonos en el gran proyecto de orquestas en Venezuela. Entonces, ambos me mandaron a llamar ya para, digamos, establecer una estrategia. Y allí, Esteban Moctezuma me dijo, vamos a ayudarte, pero no queremos que este proyecto se quede en la ciudad de Puebla. Quisiéramos que este proyecto, como es tan maravilloso, permíe todo el país. Y ahí comenzó esta maravillosa aventura que se llama Esperanza Esteban. Entonces, creo que las organizaciones como esta están haciendo un bien maravilloso en la reconstrucción del tejido social.